de los creadores de Ricardo, me pinto el pelo para verme más chavo, que es lo único que me queda de juventud. ¡Este es Ultimátum! No puede ser esa tradición, Ricardo. En serio, parece que se te acabó el tinte a la mitad. No puede ser. ¡Bendita entre los hombres! ¿Quién? ¡Bendita entre los hombres! Ah, yo pensé que hablabas de Ricardo, dije, órale. ¿Están listos para jugar? ¡Venga, vamos! ¡Vamos a jugar! Mi search, atención, ¿eh? Proceso químico nombrado en honor a Luis Pasteur. Diez. La pasteurización. Respuesta correcta, mi search. Perfecto, caminando solito, increíble. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con Laura. Laura, ¿de qué estado de la república es el gentilicio tlaxcalteca? Diez. Silencio, Brandon. ¿De Tlaxcala? Respuesta correcta. Bien, 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 bien. Ok, vamos ahora con Ricardo. Me toca la de Cintia, asumo. Tradicional platillo mexicano cuyos sabores pueden ser de rajas, de verde o de dulce. Diez. Son los deliciosos tamalitos. Respuesta correcta. ¿Qué me preguntan estos? ¿Estoy pasado de tamales? Sí. No se lo tomes personal, la vida es más simple, Ricardo. Horacio. Dígame. Nombre de la canción que dice, es callada, tímida, inocente y tiene la mirada. Diez. Diez, siete años. Respuesta correcta, muy bien. Vamos, su inocencia. Muy bien. Si quieren no canten, si quieren no canten. Vamos, su cerro. Brandon. ¿Cuál es el significado de las siglas OMS? Diez. Organización Mundial de la Salud. Respuesta correcta. Bien, Brandon. No, si no. No crean que esos lentes es para verse intelectual. Oye. O sea. Lo dije en un dos, güey. Patricio Borghetti. Sí. ¿En qué deporte destacó Julio César Chávez? Respuesta correcta. Bien, primera ronda terminada. Facilita, suavecita. Vamos ahora sí a lo bueno. Segunda ronda, mi Serge. Atención. ¿Qué color tiene la línea de metro de la estación del Metro Balbuena? Diez. Internet. Metro Balbuena. Internet. Dijo Internet. Cinco. Cuatro. Ojalá. Tres. Dos. Se le acabaron los datos. Rosa. Está bien. ¿Se le dejó en tiempo? Sí. ¡Sí! Rosa. No me la dio, te lo juro que no me la dio. ¿La dijiste al azar? La dije al azar. No, bien, bien, bien. Sí, es la Rosa. Bien, bien, bien. Ok. Laura. Sí. ¿Cómo se llama el papá de Paris Hilton? Diez. Es el señor hotelero Richard Hilton. Respuesta correcta. ¡Ay, por dos! Muy bien, Laura. No, ya, por dos, olvídalo. Olvídate de ese por dos, olvídalo. El señor Hotel Hilton. Ricardo. Ricardo. Ricardo, ¿cuál es el nombre común de la miocardiopatía de Takotsubo? Diez. Taquicardia. Error. Síndrome del corazón roto. ¡Oh! O sea, en veces sí cuando me rompieron el corazón, te voy a decirlo. Sí, sí, puedes decir, más bien lo que tienes es una miocardiopatía de Takotsubo. Puedes decir eso. Me lo voy a aprender. Ok, Horacio. Dígame, andas bien miocardiado de Takotsubo. Me da este que está todo sonriente, Horacio. No, no, porque ya tengo esto. Horacio, ¿cuál es el primer nombre de Nicky Jam? Diez. Internet. Primer nombre de Dicky Jam. ¡Nicky! Perdón. ¿Quién es el nombre de Nicky Jam? Dijo Dicky Jam. ¿Qué hacemos ahí? Yo creo que no le vas a... Dicky Jam. Ya, ya, dijo Dicky Jam. Nicky Jam. Este Dicky Jam. Ay, y Brandon se burla cuando es de semana que... ¡Ay, ya vale nuevo contra mí! ¡No bueno! ¡Ay, vale! ¡No bueno! Mira, la respuesta correcta es Nick. ¡Nick! ¡Ay, no fácil! Nick. No, Dick. ¡Nick! ¡Ay, bien! Te voy a mostrar en inglés. Don't talk. Brandon. Brandon. Sí. ¿En qué continente se encuentra Kazajistán? Diez. Demuéstrale, Horacio, que sí sabes. ¡Internet, internet! Demuéstrale. ¿En qué continente se encuentra Kazajistán? Ya, ya, ya. Ya estás, ya estás. Ya, tú leí. ¿Estás en internet? Sí, sí. Asia. Respuesta correcta. Asia. Sudó. ¿Todos sudamos con Brandon? ¿La sacas? Yo creo que sí. No, sudamos todos con Brandon. Ya, ok. Dale. Patricio. Sí. Luchador que participa en la novena película de Rápido y Furioso. Diez. La cara. Increíble. Me voy a aliar con el señor Ricardo Kazajistán. ¡Cómplices, Kazajistán! Hay dos, porque el protagonista es La Roca, que es luchador, y además participa John Cena. Respuesta correcta, John Cena. Bien, 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 porque hoy aposté a favor de Kazajistán. Si hubiera dicho La Roca, hubiera sido correcta. Hubiera estado correcta también. Tenía que haber sido correcta, la neta, la neta. Ok, siguiente ronda. Sí, mi search. ¿Cuántos anillos tiene el logo de los Juegos Olímpicos? Diez. No tiene diez. Me voy a aliar con Ricardo Kazajistán. ¡Cómplices, Kazajistán! Tres, negro, verde, amarillo, rojo y azul. Son cinco. ¡Respuesta correcta! ¡Ay, qué bonito! Bien jugado, Michelle. Bien jugado, Michelle. Mándalo a Ricardo. Son las razas. Bien jugado. Oigan, apláudanle a Ricardo, porque ya ven que nunca juega. Es un momento en que en casa nunca le aplaudieron. No sean así. Ok, Laura. ¿Por qué? ¡Es broma! ¡Laura! Yo no he hecho más que limpiarte la... ¿En qué ciudad veracruzana nació Salma Hayek? Diez. ¿Internet? No. Es de... Coatzacoalcos. Correcto. Respuesta correcta. Correcto, profesora. Laura allí, empatando con Ricardo Kazárez. Ya va a ganar Ricardo. Hijo de su maíz. A ver. Bien difícil, jefe. Déjenme ganar, vengo una vez cada 15 años. Sí, déjenlo ganar. Se nos acaba el jugador. ¡Atácamelo! ¡No! ¡Ricardo Kazárez! ¡Ricardo Kazárez! ¿Qué hiciste, tonder? ¿Cómo se llama la bandera de Canadá? Diez. ¿Cómo se llama? Yo creo que eso... Me lo va a dar el internet. No queremos que juegues aquí de Ricardo. ¡No! ¡Vamos a jugar con el segundo lugar! ¡No te quiero recibir! La verdad es que sí nos aburren cuando llegan y Ricardo. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.